No te levantes, muchacha, que me pones hasta nervioso. Dios, cómo se mueve, tío, y cómo mira, me pone nerviosísimo, tío. Máquina de escribir... Tengo miedo que se despierte, tío, si hago algún ruido. Tengo miedo que el sonido de la caja se despierte. No, me voy, paso, paso de tu rollo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Vamos a mirar. Hay una moneda... Es allí, tío, la cámara. Vale, aquí vamos al patio ese. Una moneda de cinco. No parece que haya mucho más. El cartel. No podemos abrir esto. Paso de abrir nada, tío, es que me da miedo abrir cualquier cosa. Pedir los libros de registro rubia, los azules, no los verdes. Los azules, no los verdes. Vale. Uh, vale, esto es la zona central. Es una pasada, eh, realmente, tío. El banco, eh, mola muchísimo. Vale, en vez de bajar por aquí, ¿qué tal si bajamos por las escaleras? Y así ya vamos centrando un poco todo. Vale, vamos a pasar de este, Dios, la tensión, papu. La tensión, papu. Vale. La puerta de seguridad en operativo. Esta puerta se acciona desde otro sitio. Interesante. Una nota. Nota todo el personal. Hemos terminado de reemplazar el cableado cortocircuitado de nuestras puertas de seguridad y hemos reubicado el interruptor de control principal en el vestíbulo que hay detrás del mostrador de cajero. Gracias por vuestra cooperación, Rubia Campos. Vale. Hemos reubicado el interruptor de control principal en el vestíbulo que hay detrás del mostrador del cajero. Vale, hay un... vale, no entiendo. Al atrio interior. Esta es la parte interior, o sea que tenemos que abrir, supongo, las puertas, esas puertas enormes. ¿No? Bueno, conocemos... Aquí no habíamos entrado. Baños. Nada interesante. Un baño. Oye, que no está mal. Caparazón seco de mosca de la sangre. Nada. ¿Esto está abierto? No, esto tiene que estar cerrado, obviamente. Vale, supongo que tendremos que abrir toda la zona. No, 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 no. ¿Y cómo puedo entrar aquí? Desde arriba. Desde ahí. Claro. Cuidado con la ventana. Desde aquí. Exactamente. Ah, vale. Vale, esto lo abre todo. Aquí no hay nadie trabajando. No. Por favor, el... Uf. El plano. Bien. Sala de conferencias. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Vale, no quiero ir... Tengo miedo de... Tocar y que pase algo horrible. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Eso. Justamente. Estimada directora Michael, es carta de Lucía Pastor. Me llamo Lucía Pastor y soy la ley del Comité Familiar de los Mineros de Sindri, Cerqui, aquí en Carnaca. Recientemente mis recursos para la caridad se han visto reducidos por una afluencia de lo que llamamos pobres por caída en desgracia. Es decir, gente que no se ha quedado sin nada debido a catástrofes repentinas. Todas estas familias han venido a suplicarnos de que, ante mitazón de sopa, a causa del Banco Michael, se han escuchado sus lamentables historias. Retrasos de una hora en el pago con las deudas llevaron a ejecuciones hipotecarias. Tener niños incumplían cierto requisito de arrendamiento, de alojamientos, de solteros. Lo peor de todo, intentar pagar las deudas con monedas de cobre en lugar de oro, costó una familia de todos sus bienes materiales. Estas almas simples no comprenden con cuánta crueldad han abusado ustedes de las leyes y cómo los han manipulado para que se ajusten a sus nefactos propósitos. Pero ellos no carecen de amigos. En el CMFS no descansamos hasta lograr justicia para las víctimas de sus abusos. Escandalizada, se despide Lucía Pastón. O sea, que eran unos hijos de los barcos. Debe de haber un error. Estimado Banco Michael, Sam dice que no tiene sentido intentar razonar con ustedes, pero hay que lo intentarlo. Lo que han hecho es no está bien. Echar a la fría calle a gente decente y trabajadora como nosotros. Sam y yo tenemos cinco bocas hambrietas para alimentar y el bebé está enfermo de anginas. No es justo. Hasta donde pueda entender por esa bonita carta que enviaron, alguien dice que no hemos pagado nuestro préstamo tan rápido como hubiéramos podido. Pero eso es mentira. Sam y yo ahorramos todo lo que pudimos del mercado cada semana y nunca nos saltamos un pago. Creo que han cometido un error. Eso es todo. Si comprobamos sus registros, descubrirán la verdad. Pagamos lo que deberíamos. Espero que no puedan arreglar las cosas antes de que llegue el invierno. En la área de la cantarilla, está enferando a los dos de bebé. Detentemente, vean. Menudos hijos de la gran... Puta. Vamos a hablarlo así. Ya está. Tenía que decirlo. Es que hace un escándalo tremendo. En serio. Clac, 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 clac. Clac, clac, clac. Monedad ahí de 5. Clac, clac. Hombre, pues para ser un banco tampoco es que tenga mucho lío, eh. Quiero decir, tampoco es que tenga aquí... Madre. Bien. ¿Qué activamos? Todo. Desde aquí debería poder abrir puertas. Todo. No, es que aquí ya está todo abierto al parecer. Ah, vale. Es para pulsar. Puerta delantera. Está todo abierto. Sí. Creo que ahora está todo abierto, ¿verdad? Se están rascando, tío. Los escucho rascarse. Y me da muy mal rollito. No por nada, tío. Porque tengo miedo de liarla. Vale. Veamos a ver qué hago por aquí interesante. Empleada, plátano, correspondencia. El plano. Ahí vamos al latro interior. Vale. Ya nos estamos separando un pelín. Correspondencia. Estimado auditor en Guggen. He recibido tu nota. Esta tarde me pasaré por allí con los libros de registro de mi departamento. La gerente Adwater se unirá a nosotros. Atentamente, Pilar Cepeda. Una nota. Estimado, tío. No recibí tu carta sobre las discrepancias de las cuentas y sancioné en mi departamento. He revisado nuestros registros de cuentas de este mes y puedo dar fe de que nuestros cálculos son precisos. No dudes en ponerte en contacto conmigo de inmediato si se tienen discrepancias en el futuro. Notas, notas y más notas. De momento nada relevante, ¿eh? Esta puerta se activa desde otro sitio. Ah, amigo, esta es la puerta de aquí. Vale. Bien. Entiendo. No quiero saquear este buen hombre. Libreta de direcciones. No sé si vamos bien por aquí. Botella vacía, que no me interesa. Una bolsa ligera de monedas, que son 10. La pesada creo que son 30. Proyectivos botarcos, que no usamos ni uno. No, 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 no. Gracias. Como hagamos ruido. Bolsa. Ligera, son 10. Bolsa normal, 20. Y pesada, 30. Ni de coña. ¿Cómo te ponen cosas aquí para que cojas y la cagues, tío? Bolsa ligera. No estoy seguro de que vayamos bien por aquí. Realmente no tengo ni idea a dónde vamos. Se esfuerza por encontrar a nuestro sentido y cada día se desasara la ganta más. Unos quieren venganza, otros solo arroba. Vale, esto... Esto no es... No vamos bien por aquí, ¿eh? No. Esto es por si... Tiene toda la pinta de que es la zona donde... Vendrías si entraras desde abajo. Darías aquí. Pero bueno, todavía tenemos mucho que ver porque ahora se abrió una nueva zona. O sea que no hay mucho problema. Vamos a salir por aquí. Y vamos a la parte exacta, al hall. Vale, eso está cerrado. Eso está cerrado. Puerta de seguridad. Vale, acaba de abrirse. Y esta tiene que abrirse también. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está. Vale. Probablemente lo que hicimos fue cerrarlas. Pero al principio ya tienen que estar abiertas. Me gusta. Faltó el canto de un duro, ¿eh? Claro, pero es que tengo que abrir aquí el marcador. Vale, ¿pensáis que si subimos arriba nos detecta? Bien, por aquí en principio no creo que nos detecte. Vamos a tomarnoslo con calma, ¿eh? Porque, a ver. Esta fita de la suerte. Hay cosas, pero... De aquí a esta zona no quiero coger nada, tío. Pero es que... Cuando digo nada, es nada. No quiero acercarme absolutamente nada a esta zona, tío. Lo que pasa es que no sé si me detectará, tío, ahí arriba, tío. Yo creo que sí, tío, que me va a detectar. Vamos a guardar, pero yo creo que me va a detectar si me sube arriba. Me parece que estoy muy cerca de... Me parece que estoy muy cerca de la zona, tío. No lo tengo nada claro. Agüita, ¿eh? Esa debe de ser la cámara. Parece un ascensor moderno. Una sala de control desplaza la cámara entre dos lugares. Tengo que encontrar la forma de moverla. Como sea. No pasa nada, porque si eliminamos a los robots... Los robots, por supuesto, no nos los dan como... No nos los dan como enemigos. O sea que... Dios, no veo nada, tío. Soldado mecánico. Odio estos trastos. ¿Por qué sonríen? Da muy mal rollo, sí, tío. Da un mal rollo tremendo. Vale. Entonces, si llevamos... Este. ¿La harán daño? ¿Y este? No sé qué llevar. No sé qué llevar. Es que no sé realmente qué puede ser lo mejor con ellos. A ver, alguien más por aquí. No veo nada. Es que estoy buscando más robots, tío. Bueno, soldados mecánicos. Vale, vamos a llamarlo así. Vale, no veo más. Bien. Alarma activa. Tenemos que subir allí a la por la libreta. Al despacho de la directora. Y seguridad y admisión. No nos ve. Vale. ¿Visteis este? Tenemos que subir ahí arriba. Un micrófono. Micor de la plaga. Proyector voltaico. Sube. Claro, es que cuando no hay nada debajo... No te permite hacerlo guay, tío. Esta puerta no está operativa. Cuando no tienes suelo debajo, te caes. Aunque vayas de ese rollo. Sabéis lo que quiero decir, ¿no? Aunque vayas en plan... Espíritu. Está cerrada, tío. Está cerrada. Y no nos va a permitir... Tengo que llegar allá arriba de alguna forma. Pero ahora mismo no veo yo... Vale, centrémonos un poco, eh. A ver. Alguna forma de llegar allá arriba. Porque una vez que pueda llegar allá arriba... Entonces ya se me va a permitir... El poder... Ay, pero no hay forma. Tengo que subir a... Tengo que subir en eso, tío. Sí. Jolín, qué mal. Pues no sé qué hacer, tío. Ahora mismo. Pues no sé qué hacer. No sé cómo hacer. Ver el despacho de director. Investigar seguridad y administración. Porque no tengo una forma... Sencilla. Vale, puede que por aquí. Hmm. Quitamos esto de aquí. Bien. Vale, pero aún así... Pensé que iba a ser una subida, tío. Pero es que no es una subida. Pues no, no tengo ni idea. Tal cual. Nota para personal. Seguro que habéis visto un montón de papeles de tibia. Hemos recibido una cantidad desmesurada de cartas del doctor Galvani sobre la seguridad y el contenido de su caja. Solo hace dos meses que la tiene, pero su correspondencia es interminable. En nuestra última carta formal hay que le garantice que nuestra seguridad es incomparable, pero no se puede convencer a ese hombre. Por lo visto ya la han robado dos veces antes y no soporto la idea de que vuelva a ocurrir. Pero escribo claramente su combinación. Siempre ha sido el día más importante de su vida. ¿Por qué ir por ahí contándose a la gente? Es que no sabe lo fácil que es adivinar. Al hombre se la han robado ahí una otra vez, pero sigue sin tomarse en serio. En fin, si vuelvo a escribirnos, enviarle la carta estándar. Nada de lo que lo podáis decir le tranquilizará. Su caja de seguridad se encuentra tan a salvo como todos los demás en este lugar. Vale. No sé cómo subir. Sí, subir. Supongo que podremos subir. Podremos subir por aquí, pero... Hay un talismán por aquí cerca, tío. Hay un talismán por aquí muy cerca. ¿Dónde? No sé, me lo marca aquí, pero puede que sea... No sé, en otro sitio. Y por ahí tampoco puedo subir. Es que no sé cómo tengo que subir ahora. ¿Está abierto o no? No está abierto, tío. Ahí hay un ascensor. Ah, sí están ahí las puertas. Pero ya creo que era para esto, ¿no? Sí, ya puedo pasar. Le quité. Vale, ya lo quité. Sí, ya puedo pasar. Ya puedo pasar. Es arriba, ¿eh? Sí, lo sé. Vale, vale, bien, 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 bien. Es que estaba un poco perdido. Y yo quité el aceite de ballena, pero no tenía claro a qué. Pero bueno, ya sabemos que era exactamente el arco voltaico que había ahí. Entonces eso ya nos permite subir. Vale, ¿esto dónde me llevan? Menos uno. Esto no me interesa. Vale, perdón, porque estaba... Estuve ahí un pelín... Que no estaba. Pero ya estoy, ya estoy, ya estoy otra vez entrado a tope. Para ir a tope con lo nuestro. Viene hacia aquí. Es que tampoco puedo enfrentarme a este, ¿por qué? Porque si me enfrento, vamos a hacer ruido. Y si hago ruido, voy a despertar a la gente. Y entonces va a ser un problema. Cosa que no me interesa nada. Qué mal rollo da el bicharraco este, tío. Vale. Además, hay que darse cuenta que nosotros tenemos un talismán muy interesante. ¿Qué es este? Ojos ciegos. Reduce la percepción de los objetivos marcados con presagio. Ve muchísimo menos. Es más, prácticamente te... Mira, solo ve un poquito. ¿Visteis? Es que no ve nada, tío. No ve absolutamente nada. Eso está muy bien. Es la leche este... Ese talismán. Todavía más arriba, ¿eh? Vale, es aquí. Seguridad y administración. No todo en Selma. Querida Selma, sé que el primer día de trabajo puede ser un reto, así que no dudes en preguntarme lo que quieras. Recuerda que el código para esta puerta cambia, así que tendrás que pedirte de nuevo al jefe Peña. Normalmente se le puede encontrar en los archivos. Cuando tengas el código, pronuncia los números con claridad por el micrófono y espera que se abra la cerradura. Vendrán a mediodía y te llevarán a mi restaurante favorito. La mayoría de los guardas de seguridad vamos ahí para el almuerzo. La comida es terrible, pero mantiene bajo el interés. Ahí tienes un poco de un barbacay. Hasta luego, Martín. Vale, nueva pista de la misión. Tenemos que ir a documentos. El jefe de seguridad tiene una lista de los códigos de actualización actualizada. Se puede usar, entre otras cosas, para acceder a las áreas registricidas. Vale, al despacho de la directora. Vale, entonces... Encuentro al jefe de seguridad. No, pero perdón. Vale, de nuevo abajo. Sí, vale, que no me ve. Pero me da mal rollo, tío, que se me acerque. Es que me da presión, tío, que se me acerque. Entonces prefiero esperar un pelín. Sin presa ninguna. Bien, no ven un cagao, tío. Pero están ciegos, tío. Ciegos. Ese talismán es oro puro. Oro, tío. Oro puro. Archivos y cajas de seguridad. Uf. Y esto. Holdines. Mira, presiones de vacío uno. ¿Y cómo puedo entrar aquí? Bueno, sí. Tendremos que usar, obviamente. Sí. Gracias, compi No fastidies Es que si me subo ahí, me caigo, tío Sí, tal cual No veo forma, tío Oye, cagada, eh No me mola nada, tío No me mola nada como lo estamos haciendo Vale, mejor Igual estamos en las mismas, eh No, no, no Por favor, que pueda llegar No Tenemos que encontrar la combinación perfecta, tío Vamos a investigar un poco más Vamos a investigar un poco más Vale ¿Y si subo por aquí? Mejor Mejor, mucho mejor Pero claro, voy a tener que subir muy rápido, tío Muy rápido Bien 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 Magnífico Magnífico, tío Está todo estudiadísimo Está todo malditamente estudiado, tío Maravilloso Maravilloso Vale Aquí ¿Cómo podría...? ¿Cómo podría...? No le hacen efecto, tío En serio No le hace efecto, tío Está encima, tío Y no la activa, tío No la activa, tío Bueno, pues nada No la activa No la activa Bomba adhesiva Es que no quiero darme a tanto lío, tío Vale Vamos a esperar a que se dé la vuelta Vale ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Este de aquí? ¿Qué pasa? ¿Y qué tengo que hacer? Ah, tengo que encontrar al jefe de seguridad Vale Tengo que encontrar al jefe de seguridad Vale, vale Entiendo O sea que puede estar por aquí ¿Comienza una aventura comercial? Michael, si asociado, si le pueden ayudar Tiene que estar por aquí Puede que esté por ahí metido Aquí está claro que no Aquí hay algo Puede que esté aquí dentro Virotes de fragmentación Bueno, no me interesa Ya viendo de qué va el palo No me interesa Virotes de fragmentación Tus proyectiles voltaicos Se infelgen más daño Los virotes siempre se rompen en el pacto Tampoco me interesa ¿Dónde puede estar? ¿No eres tú? No, no, no sé Vale, pues vamos a ver si podemos ir hacia allí Aquí no está, tío Hace un rollo ahí raro Como mola, tío Nada, nada Tengo que esperar Que se dé la vuelta Tiene que estar por aquí, vamos Por favor, no me digas que... No, vale Aquí está Vale Entretan a la oficina de seguridad Código pa-pa-pa-pa-pa Código sin... Evacuación de emergencia Fin de la alerta Llamar a seguridad Autografía Vale Lo que necesitaba Lo tengo Burla a las defensas Descubre el código de autorización Vale Ahora sí que sí Lo tenemos Bien Y podemos usar Si queremos El ascensor Seguridad y administración ¿Puede ser? El 2 Gracias Bien 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 Un piso más Porque así ya... Bueno, vamos a tomárnoslo con calma A ver Vamos a subir un piso más Porque así ya hacemos el contrato Y ya podemos dormir A todos los que veamos Y ya no hay ese rollo ¿Sabéis? Vale, aquí está Voy a robar todos tus secretos, Dolores Al despacho de la directora Y este es Justamente Ya está Ya está, lo he copiado Tenemos eso Vale Pa, 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 pa Cogemos lingote de oro Cogemos joyero Bien Y ahora Ya en principio Ya voy a poder Hacer lo que me dé la gana ¿Verdad? Vale, ahora solo me queda este Sí Entonces cortarle después Cajón prevista ¿Dónde es ahora? Bien Ah, qué gusto, tío ¿Cómo que no? Pero si ya la teníamos hecha Ah, que no puedes hacerlo De ninguna forma Quiero decir No es que cumplas el contrato Es que Aunque lo cumplas No puedes Meca, tío Vale, pues nada Cargamos, tío No, guardar No Dios, qué rabia, tío Es que no es así Es que yo pensaba que Una vez que cumplas el contrato Ya te permite Te libera Pero no, no, no Tienes que copiar Y después de copiar Tienes que seguir sin Sin Hacer daño a nadie Ostras Pues este contrato Si no lo haces Durmiendo en los antes Menuda movida de contrato Hacer este Vale, vale, vale Ya sé cómo va Vale, vale, vale Es que no No lo había entendido, tío Pensé que era Hasta que hicieras el contrato Una vez que hicieras el contrato Ya podías hacer lo que te diera la gana Vale, ya está, ¿no? Sí, lo tenemos Vale, aquí ya nos lo da como Hecho Supongo Vale, hecho Sí, sí, sí Bueno, pues nada Vamos a guardar ¿Por qué no? Guardamos Está siendo muy chula esta misión Súper chula, tío Súper, súper chula Muy chula Mira a San John ¿Dónde anda? Bueno, pues nada Eh... Continuamos Objetivos Encuentra la llave de la cámara corazada Proporciona el código de autorización El... El... El despacho de la directora Podemos entrar desde ahí Oficina de seguridad Vamos a bajar Que seguiremos en esa... En esta historia Del código de seguridad Exacto Supongo que vamos a poder Eh, despierta Necesito entrar Por los ojos del forastero Si Peña me pilla dormido durante el trabajo Me haría dar el paseillo El código, por favor Es B-1-5-D Déjame entrar Vale, vale Entra Y te agradecería que no le contases al jefe Peña Falta de atención Falta de atención Bien Oficina de seguridad Dos metros ¿Qué pasa si... Usamos esto? Nada, tío Es que no te deja hacer nada, tío Oye, qué rabia, tío No me deja hacer nada, colega No me deja hacer nada, tío Que no me deja hacer nada No puedes... Ya no solo dormirlo, quiero decir Noquearlos No puedes cogerles la caja La cara Menuda movida Vale, vale Es que yo pensé que este, claro Pero este se despertó también Porque claro, si no hay... Claro, si no hay alguien al otro lado del telefonillo Que nos abra la puerta No hay manera de entrar Bueno, pues nada Adentro Seguimos, seguimos así Continuamos O incluso podríamos... No Bueno, si pone eso ahí Si pone eso ahí Por algo es ¿Verdad? Cajas de seguridad Micrófono Ahora es que aunque pongas aquí el marcador No tienes contacto visual O sea que estamos en las mismas Hay que despertar a este sí o sí Está en una sala cerrada O sea que si pasamos rápido No creo que haya problema ninguno El código, por favor Es B15D Déjame entrar Vale, vale Entra Y te agradecería que no le contases al jefe Peña Y a mí Falta de atención Falta de atención Sí, claro Por supuesto Bajete No te preocupes ¿Cuánto turno me queda? Uf Al vacío con él Esto va como una tortuga Vale Paneles de seguridad ¿Eso dónde lleva? Aquí No quiero activar eso Ni de coña Vale Sala de control de la cámara corazada Y Despacho de la directora Vosotros nos vais a activar, ¿verdad? ¿Verdad? Hay mucho movimiento aquí, tío Pero De momento tampoco podemos hacer gran cosa Quiero decir Rapiñear Que sabéis que me encanta Robar un... Mira, un abanico perlado Una granada Ábrete Ábrete Una mina de Garcio Que no funciona con los robots, por cierto Yo pensé que iba a funcionar y no Ni gozo en un poce Oye, menudo... Menudo el bote Y azas de huiscazo Que tiene la peña aquí, ¿eh? Unas escamas Sí, tío Madre, chaval Se toman ahí unos plingotazos Aceite de ballena Vale, proyectil voltaico Que no nos vale para nada Algún tipo de documento Algo No No, 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 no Aquí están fritos Ya ves Electrificado Vale, y hay que hacerlo... Entiendo Aquí Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a... Ponerlo, por ejemplo Aquí Y ahora... Y ahora... Al principio Exacto Lo meto ahí Ya está, gente Ya está No te despiertes Por favor, Ronita No te despiertes Vale, es el ventilador Pensaba que era... Pensaba que era... Un talismán Pero no Simplemente el ventilador Como hace ese sonidillo Ese zumbido eléctrico ¿Sabéis? Qué bonito Les gustan las espadas ¿Eh? Lo taico No lo quiero Es precioso, tío Muy bonito Vale Ve hasta la sala de control Estoy en la sala de control Hay un talismán cerca ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, puede que sea abajo Puede que sea abajo Puede que sea abajo El talismán Porque no veo ninguno Por esta sala Ninguno Bueno, gente Pues qué os parece Si llegamos al capítulo Capítulos de hoy Vamos a tomarnos un descanso Después de tantísimo sigilo Después de tantísimo tensión Con este dishonor La muerte del forastero Un verdadero placer Disfrutar de esta historia Que viene de la mano Por supuesto De Arkane Studios Y de Bethesda Y un placer Compartirlo con vosotros Y disfrutar de la compañía De Billy Lurk Ya sabéis Esta protagonista Tan particular Que realmente coge el testigo De personajes tan importantes Dentro de la saga Como por supuesto Corvo Atano O Emily Colwin Os invito A continuar la historia Pues como digo De Billy Lurk En este banco Intentando encontrar ese puñal Para acabar con el forastero Os agradezco Que hayáis gastado Vuestro tiempo Aquí con un servidor Y si os ha gustado El vídeo Os pediría Que apoyarais Por supuesto Con un buen like Sin más No robo más tiempo Like y favoritos Si os gustó Dislikes Si nos gustó En comentarios Lo que queráis Y nos vemos de nuevo En el banco De Karnaca Un saludo Para todos Adiós Adiós